Tú eres mi hermano del alma y al mente el amigo Que en todo camino y formada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de mí Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú lo cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres mi hermano del asiento en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza en el pegue me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma y por abonada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Que dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres mi amigo del asiento en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo